¿Qué tal mi gente? Feliz y bendecida noche para ti, para ti que estás mirando el canal en este momento. Quiero hacerte una cordial invitación a que te suscribas al canal y actives las campanitas de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que nuestro canal publique un video. Bueno, gracias, gracias de verdad por las personas que están llegando al canal, por las personas que se están suscribiendo y a las personas que le están dando like al video. Así es mi gente, así es. Por acá se les brinda la información. Usted solamente suscríbase al canal y dele like a los videos. Y dele like a los videos. Compártalo con sus familiares para que ellos también les llegue la información. Sin más preámbulos, vámonos con los resultados del día de hoy del autoactivo y de la granjita. Bueno, vamos a comenzar con los resultados de la granjita. A las 9 de la mañana salió el 36, la culebra. A las 10 salió el 14, la paloma. A las 11, el 27, el perro. A las 12, el 22, el camello. A la 1, el 12, el caballo. A las 2, el 25, la gallina. A las 3, el 11, el gato. A las 4, el 27, el perro que repitió mi gente. A las 5, el 9, el águila. A las 6, el 34, el venado. Y a las 7, el 4, el alacrán. En la granjita tuvimos un acierto. Tuvimos un solo acierto y fue con el 11, el gato. Y eso se le indicó por acá. Se le indicó por acá en el video anterior. Como les digo siempre, si es primera vez que estás viendo el canal, el video en este momento, te invito a ver el video anterior para que compruebes. Para que tú mismo compruebes. También antes de darte la información del día de mañana. El día de mañana 2 del mes 6 del 2023. Quiero recordarte que tenemos afiliación VIP. A través del número 0412 455-7503. 0412 455-7503. Usted me envió un mensajito por ahí vía WhatsApp. Quiero afiliarme y estaré enviándole los planes para la afiliación. Bueno, anote de una vez para mañana todo el día. Para mañana todo el día. La granjita. El 6, la rana. El 10, el tigre. El 18, el burro. El 2, el toro. Y el 23, la cebra. Repito. 6, rana. 10, tigre. 18, burro. 2, toro. Y 23, cebra. Además, en la afiliación VIP se les indica el animalito fijo de esos 5 que se indican por acá. Y también se les indica la tripleta. Tanto como para la granjita y para los autoactivos, mi gente. Ahora vámonos con los resultados de los autoactivos. A las 9 de la mañana salió el 1, el carnero. A las 10 salió el 21, el gallo. A las 11, el 24, la iguana. A las 12, el 23, la cebra. A la 1, el 3, el mono. A las 2, el 9, el águila. A las 3, el 34, el venado. A las 4, el 25, la gallina. A las 5, el 28, el samuro. A las 6, el 16, el oso. Y a las 7, el 13, el mono que repitió. Para el autoactivo tuvimos 2 aciertos. 2 aciertos y fueron el 1, el carnero. Y el 16, el oso. Además, el día de ayer, el día de ayer aceptamos con el 31, la lapa. Tempranito. Y el día de hoy aceptamos con el 1, el carnero. Tempranito. Tenemos 2 días aceptando a las 9 de la mañana. Y sin más preámbulos, anote para mañana 2 del 6 del 2023. Para todo el día, lotoactivo. El 14, la paloma. El 4, el alacrán. El 10, el tigre. El 00, la ballena. Y el 29, el elefante. Repito. 14, paloma. 4, alacrán. 10, tigre. 00, ballena. 29, elefante. Para todo el día, lotoactivo. Recuerda, en la afiliación VIP te vamos a dar la tripleta para lotoactivo, la tripleta para la granjita. Y te vamos a indicar el animalito fijo del día. El animalito fijo del día. Bueno, recuerda, dale like al video. Dale like al video. Suscríbete. Suscríbete y comparte el video. Comenta, mi gente. Vamos a animarnos. Vamos a comentar, por favor. Abajo, en la barrita de comentarios. Comentar. Vamos a comentar. Por acá se les brinda la información. Y si quieren la afiliación VIP, me contactan al número que les dije anteriormente. Sin más nada que decirte, que tengas una feliz y bendecida noche. Vamos para mañana con todo.